Hablemos de Motores Y siempre es bonito venir aquí Es una pista muy bonita El clima está bonito Y disfrutar es lo que queda Es una pista que se disfruta andarla Y esperemos que el día de la competencia La gente de Pérez nos acompañe Y apoye el motocross Este año hay categorías muy Muy disputadas, hay buen pique Entonces los esperamos por acá Adrián, no es lo mismo En sus comienzos Ya en el 2022 Cuenta con toda la experiencia La clave en su carrera, cuál ha sido Bueno, yo siempre he sido muy constante Obsesivo de la práctica El entrenamiento, el entrenamiento físico Eso lo hace uno ir más seguro Y no tener que arriesgar Creo que el problema es cuando los pilotes arriesgan Ahí sí es donde vienen los problemas En la última fecha Hablemos un poco Cómo estuvo allá en Corralillo Cartago Cómo me fue por allá Qué tal todo el desempeño Bueno, fue un día difícil por la lluvia Se puso bastante difícil Aparte que a algunos nos gusta el barro Lo único aguevado es la lavada de motos Y uniformes Y todo Duré una semana lavando todo casi Pero en fin Lo disfruta uno Muy técnico, muy difícil Y sí, obviamente Había que tener experiencia En ese tipo de terreno Adrián De todas las pistas En las cuales usted ha competido ¿Qué podemos rescatar de Pista Las Lagunas? Bueno, como te dije Es una pista tradicional A todos les gusta Porque se convierte como en un paseo familiar Y la pista siempre está con Una condición muy buena Tal vez nada más de controlar el polvo Si hiciera mucho verano Pero en esos días que está lloviendo Le cae súper bien Adrián, para ir finalizando Un consejo a los nuevos talentos en el motocross Acorde a lo que usted sabe Usted ha pasado por todas las experiencias Por todas las etapas ¿Qué consejo le damos a las nuevas generaciones en este deporte? Bueno, como te dije en el principio Que yo era un obsesivo de la preparación Y este es un deporte de mucha práctica De concentración Y de muy buena preparación física Este, creo que ahí está la clave A veces no es el más rápido Sino el más loco Sino el que está mejor preparado Y pues el que El que se sabe medir Y sabe cuándo arriesgar y cuándo no Adrián Rubén en el motocross ¿Hasta cuándo? Yo, hasta que Dios quiera Hasta que me dé salud Para disfrutarlo Todavía lo sigo disfrutando al máximo Y ahí estaré Ya lo disfruto uno de otra manera Sin presión Y igual La clave está en En orriesgar Y disfrutarlo El día que ya no lo disfrute O no pueda físicamente Pues de ahí ya no lo haré Adrián, este Lo que es el conocimiento y todo Pues obviamente Que usted ha adquirido con el tiempo Me imagino que actualmente Ya usted lo ha ido trasladando A las nuevas generaciones ¿Cómo le dio en esa etapa? ¿Cuál ha sido el baluarte Suyo Para las nuevas generaciones? Porque hoy no es lo mismo Cuando usted comenzó A hoy Estamos hablando de un tiempo Totalmente distinto Yo creo que La suerte que tienen Las nuevas generaciones Es que tienen como De como alguien Este Una referencia Por así decirlo Porque en los años 90 Hubimos muchos